Tengo una inicio con que yo quiero soñar Con quien quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrí, si algún día se alejara Sé que yo sufriría, ahora soy feliz Tengo una inicio con que yo quiero soñar Con quien quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufría, ya ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrí, si algún día se alejara Sé que yo sufriría, ahora soy feliz No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no más sufrir, si algún día se alejara Sé que yo sufriría, ahora soy feliz No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla ¡Gracias!